Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que soy Tarabus en el maravilloso mundo de pekakis de hermanitos, que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, y en esta ocasión chicos, vamos a hacer algo epicardo, porque feliz, porque vamos a pillar nuestra maravillosa y estupenda casa espacial, perfecto, y vamos a construir una especie de zona de Star Wars, porque ya sabéis a la gente que ha visto el episodio anterior, pues que me han salido un montón de cosas en los nuevos cofres de la actualización, pues de Star Wars, y dije, buah, pues voy a construir una especie de zona solo de Star Wars, así en plan futurista y tal. Así que nada chicos, recordad para más episodios, un pedazo de like, y muy importante, suscribiros al canal, dicho esto, primero que nada señor gato, te voy a llevar a tomar agua, porque feliz, porque ya sabéis chicos, que en la vida hay que ser poderes responsables, chicos, ahí está. Señor gato, bebe y sé feliz, ahí está, perfecto, ahí está bebiendo. ¿Qué pasa? Por aquí está el pro, ¿qué pasa brother? ¿Qué tal va la vida? Saluditos, ¿qué tal va la vida pro? ¿Eres muy pro o qué pasa? ¿Eres el pro de tu casa? Posiblemente. Vale chicos, estoy pensando que zona convertida en Star Wars, y yo creo que la mejor opción sería aquí. ¿Por qué? Porque este es un cuarto abandonado, que nunca he llegado a utilizar así del todo, y está bien, de hecho, decorado para así en plan espacial, ¿verdad? Así que yo creo que chicos, que este es el mejor cuadro que podemos usar. Así que bueno, si más chacheras, más pelámbulos, hermanitos, vamos a construir esa especie de zona de Star Wars, por lo cual, pues, nos ponemos aquí en este cuarto, perfecto. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale, aquí en lo nuevo tiene que estar lo de Star Wars. Aquí chicos, aquí, aquí. Mirad, o sea, este es el pedazo de sofá de Star Wars que nos ha salido en el cofre. Buah, es una pasada, es súper guapo, o sea, está muy chulo, la verdad. Venga, vamos a ponerlo por ahí, perfecto. A ver, mmm, sofá ya tenemos. ¿Qué era lo otro que me salió? Creo que me había salido una mesa de Star Wars también. Eh, mesa de Star Wars, mesa, mesa de Star Wars. Aquí, esta, esta, esta. Mirad chicos, esta es la mesa de Star Wars que me ha salido. Buah, está guapísima también. Y me ha salido también una especie de lámpara de Star Wars. Así que, ¿dónde estará, Feli? Creo que en decoración supongo yo llamarme loco. Pero digo yo que tiene que estar por aquí. Digo yo. Llamarme loco, chicos. A ver, a ver, a ver si la vemos por aquí. Esta, esta, chicos, esta, esta especie de maceta estaba ahí en el cofre. Cien por cien. Y no recuerdo que algo más, la verdad. Creo que eso es todo lo que nos ha salido, la verdad. Sí, sí, pero yo creo que le podemos dar aquí un toque con... con... qué sé yo, con esto. No sé. Un toque así futurista a la zona. No sé qué opinas al respecto. No, no me termina de convencer. Así sí que pega. Ahí sí que pega. Me gusta que tal queda ahí. Vale. Le da un toque así futurista, que sí. A ver, ¿qué más podemos poder...? Hostia, un ojo, bro. Yo no quiero un ojo en mi piso. ¿Qué tapete más raro? Vale, chicos, ¿qué más podemos poner en este cuarto así en plan futurista de Star Wars? Es que no... bueno. Es que ya este, un cosito de estos, pero... por aquí, ¿no? Otro de estos aquí. Yo creo que le puede dar un buen toque, la verdad. Esto es una decoración... bueno, que no queda mal. Vamos a dejarlo tal que ahí. Ahí está, compramos esto. Genial. ¿Qué más podemos colocar, chicos? ¿Qué más podemos poner, hermanos, en el cuarto futurista de Star Wars? Un tapetillo, ¿no? Así en plan... rollo... friolero. Como este copo de nieve, ¿a que sí? A ver, yo creo que queda bastante bien, la verdad. Le da un buen toque, ¿no? Digo yo, llamarme loco. Y ya estaría, digo yo. ¿Qué más le puede faltar, chicos? Una tele, ¿no? Yo creo que con una tele queda bastante chilling el cuarto. Yo creo que le falta una buena tele, chicos. Aquí. Hostia, no. Una máquina de estas, claro. Porque no había pensado esto antes. Claro, si es un cuarto del futuro. ¿Por qué no puede tener un cosillo de estos? Claro, de científico. Claro, era muy importante, chicos, para la vida. ¿Y por qué no? Una tele. ¿Por qué no? Una buena tele aquí, chicos. Yo creo que puede quedar bastante bien, la verdad. A ver, si giramos esto así. Así. No. No, no, no me furula cómo queda la tele, ¿eh? No, es muy grande y no me gusta cómo queda. Una tele de pared sí que la podemos poner, ¿eh? Una tele de pared sí que podemos ponerla, pero la otra no. Ocupa muchísimo espacio. Y poco más, o sea, poco más, chicos. Vamos a reaccionar a ver qué tal ha quedado la zona de... Bueno, hay bastantes cosillas por aquí. La zona de Star Wars, chicos. A ver qué tal el cuartillo en la vida real. ¡Eh, véanme, véanme! ¡Qué guapo! Chicos, quedó impresionado. ¡Bro! Está guapo. Está guapo, chicos. Está muy chulo. Está muy chulo, la verdad. O sea, me gusta el cuarto de Star Wars. Tiene su rollo. Por lo menos le demos algo a este cuarto que estaba vacío. Pues mira, por lo menos queda un cuarto de Star Wars futurista. Y no, no está mal, la verdad. Mira, el cuadro le da su rollo, ¿eh? No sé, me gusta. Me gusta, chicos. Dejad en los comentarios qué opinas al respecto. Pero a mí me ha gustado el resultado. La verdad, un cuarto para estar chilling. Así en plan con cosillas del cofre nuevo que nos ha ayudado de la nueva actualización. Con esta mesa, con este sofá. Me ha gustado. Y aquí la maquinita también le da el toque. Cuarto vacío. Pues mira, la gente que quiera venir aquí a pasar un rato chilling, pues lo puede hacer. Ya está, o sea... Se aprovecha un poco más el espacio, ¿a que sí? Pero un montón. Así que bueno, chicos. Dicho esto, vamos... Mascotinga, mascotinga. Ven aquí a bañarte, por favor. Ahí está, señor gato. Bañate y sé feliz, por favor. Señor gato, a la una. Señor gato... Ahí está, perfecto. ¿Qué hace una persona que está...? ¿Qué? Había escuchado enfados en la zona. Había escuchado enfados en la zona. Ah, vale, vale. Qué error. No hay nadie enfadado por aquí, ¿no? No hay nadie enfadado en la zona, que sí. Vale, pues era una falsa alarma, chicos. Una falsa alarma 100%. Vale, aquí está mi mascota bañándose, chicos. Esperamos rápidamente a que se bañe. Me ha entrado un poco de hambre con la construcción del cuarto de Star Wars. Así que nada. Vamos a comernos algo por aquí. A nuestra maravillosa cocina. Rápido, rápidamente. Vamos, vamos, vamos. No sé, chicos, hoy me apetece pizza. No sé, me apetece, la verdad. Vale, ahí está, chicos. Pedimos una buena, maravillosa y deliciosa pizza. Ahí está, para adentro. Y ya soy feliz, chicos. A la piscina, a nada de un rato. Hasta luego. Así que nada, chicos. Espero que les haya encantado el mundo del episodio. Recordad suscribiros. Activo la campanita. Síguidme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.